¡Buenas los chavales! ¡Buenas, buenas! La plantilla de jugadores de 25 años o más, ¿vale? Y entrenar algún nuevo, ¿vale? Algún nuevo integrante, aunque bueno, ayer entrenamos al Neymar dorado este, al Super Saiyan Ya lo tenemos por aquí, ¿vale? Como tiene 26 años, pues perfecto para esta plantilla ¿A quién podemos entrenar hoy para la plantilla de 25 años o más? Dembélé, ¿vale? Que es mirar los stats a nivel 1 de Dembélé, ¿vale? Cuidado, no digo más Hombre, no creo que sea Sergio Dembélé Y encima es escocés Entonces, Smith Dembélé Buscarlo, ¿cómo se llama? Siriki Dembélé ¿Cómo subimos a este? Tiene dos toques, espuela, tiro a la distancia, picardía Pasa el primer toque, controlo a la suela, mago por atrás y giro ¿Qué hacemos con este? Así, ¿no? Y ahora le vamos a dar Un poquito de por aquí Un poquito de por allá Otro poquito por aquí Y otro un poquillo por acá ¿Los subimos así? Poca broma, ¿cómo se queda ese Dembélé? Que son 4.700 Gps O sea Es que he regalado Es que he regalado a ello, ¿eh? Muy bueno 7 en destreza Se lo vamos a dar ya Regate son 15 Que en verdad ahí ha habido buena fumada Igual uno menos Sí, mejor uno menos 14 Y ahora con estos 5, pues ya le damos Yo que sé Tiro era 13 Y tiene 12 Pues se lo vamos a dar ya Vale, vamos a dejar así por ahora Aunque le podríamos dar alguno más de regate Vale, le quitamos uno de tiro Y le damos otro más de regate Lo vamos a dejar así por ahora 5.000 Gps de jugador Bueno, ni llegan Eso mola más, ¿no? Que ni llegue a 5.000 Uff, qué rico Venga, y pon a Rantel Que vamos a jugar sin portero Vale Acordaos que el equipo de 25 años o más Es el equipo Oye, de Benete Acabamos de entrenar No sé si es así Eh, podemos probar al Neymar Super Saiyan Dios Chupito Ha parado un pase Hombre, si Se ha actuado Y no le ha cagado Pues ¿Habéis visto eso? Ha metido cuerpo Rasoul Ha quitado el balón Y después no ha querido el balón, eh Qué buen ¡Uy! ¿Qué dices? No, hombre No Le ha parado muy rara De todas maneras, eh Madre mía, hijo Madre mía Eh, faltita ¿Quién la ha pegado? Es el Neymar Vamos Neymar Ahí va A lo tuyo, Neymar ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Golando! 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 Neymar Super Saiyan, chavales No, no, no Guarradas no, eh No, 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 no No, no, no Rasdil Rasdil atrás Si no confiamos en ti No, Rasdil Rasdil no, eh ¡Hostia! Qué bien lo ha hecho, ¿no? ¡Hostia, el portero! A ver, el portero lo he sacado yo Pero da igual O sea, de repente Porque estaba solo ahí No, no, pero El portero lo has sacado tú Y estaba en el primer palo Fuera de la portería No, no Mira dónde estaba Mira dónde estaba A ver Yo creo que ha ido a coger este pase O algo Es que ha hecho como curva para adentro Qué cosa rara Pues sí que ha durado Ha tapado el palo del córne ¿Eh? ¿Cómo? ¿Lo habéis visto, no? ¡Hostia! ¡Qué mano! ¡Hostia, Courtois! A este es de los que le funciona, eh ¡Qué mano tú! ¡Qué manadón! ¡Buah! ¡Eh, eh, eh! ¡Oye! ¡Oye, violación! Se puede dar, se puede dar ¡Mira, Anita! Pero... ¡Míralo! ¡Madre de amor hermoso! ¡Hala, venga! Y los dos al suelo ¡Oh, Nachbé! ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Uy, fuera! ¡Hostia, no ha co... No, no, ha ido recto ¿Por qué no ha hecho el efecto hacia abajo? ¿Pero por qué? ¿Por qué no ha hecho el efecto hacia abajo? ¿No ha coge la rosca? Última jugada, eh A no ser que te pites ya ¡Madre mía! ¡No, hombre, no! ¡Media hora, tú, eh! Lo que le ha tenido en llegar la pelota Baja, si quieres eso, que está a tope, eh ¡Ah! Aquí los chavales... ¡Joder! ¿Para qué vas a jugar la Open? Si te juegan igual en cualquier modo Da igual que sea divisiones Que sea evento Que sea un amistoso Jugar a lo mismo A cerdear ¡Claro que sí! ¿Y ha pintado? ¿Fuera de juego? No sé Ha pintado falta Pero han visto el que entraba, ¿no? Y se lo ha puesto al de abajo del todo Porque no se le ha hecho los cojones Sí, sí, sí Entraba el otro solísimo Ahí se viene ¡Fua! 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 Me tocó correr Porque sabes que... ¡Hostia! ¡Lagazo! 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 ¡No va! ¡No va! ¡No va! ¿Ami? ¿Que no va? ¿Aló? Madre mía, tú. ¡Un hueca! ¡Emi! ¡Que no va, eh! ¡Que no va! No, no, si lo entiendo. Mira Anita, mira Anita. ¡Vamos Neymar! ¡Eh, se ha chocado! ¡No, no, me han pegado! ¡Vamos Neymar! ¡Vamos Neymar! ¡Vamos! ¡Ay, que dices! ¡No! ¡Y la tiran fuera! ¡Y la tiran fuera, tío, también! Estamos con el equipo de más de... ¡Hostia! De 25 años o más los jugadores, ¿vale? Menos Rushdale que... Como saben los chavales que Rushdale no para ni los autobuses ni los taxis. Pues... Están aquí un poquitito. ¡Cuidado! ¡No le da la vida a Jenner! ¡Está muerto! ¡Eh! ¿Pero por qué para así el Rushdale? No sé. Dos paradas que ha hecho en el partido han sido iguales. ¡Ha puesto el pecho! ¡Pero es que se la regala directamente! ¡No entiendo por qué hace eso el portero! ¡Oh, Joseph! ¡Pues buena! ¡Ay! ¡Madre mía! Es que hay algunos tan descarados que lo das para abajo y lo das para arriba. O sea... ¡Hostia! ¡Venga! ¡Madre mía! Está pegando otra vez lagazos. Ya verás si pasa como antes que no funciona. Esto también me pasa a mí. No sé si han tocado algo. Antes siempre estaban cansados los cuatro mismos. No sé. A ver... Este centro de campo como tampoco está subido al tope este equipo. A ver... ¡Golardo de Neymar! Ahí estamos. El Neymar Super Saiyan. ¡Mira muy bien las fotos, eh! ¡Golardo de Neymar! ¡Golardo de Neymar! ¡Golardo de Neymar! ¡Qué combo! Normal que la gente se compre a Neymar. Normal. Encima te manda a callar con la celebración. Nah, es la polla ese Neymar. Y más barato que el otro, eh. ¡Vamos! ¡Vamos Neymar! ¡Ay! ¡Pero la verdad! Vale, vale, vale. Si hubiera tirado igual antes No rebotaba Desde el infierno Pero porque a ese, vamos a ver Porque puede No Madre mía Ese pase sobraba Claro, pero ese es porque lo has dado tú No es porque lo haya dado mal Lo has dado mal tú Y a ese le he dado al recto Directamente, porque si la pasaba Ya acabo el partido, es lo que ha pasado Por ahora esto está funcionando siempre, ¿vale? Os aconsejo esto, cuando vayáis a jugar Antes de ver la letra decir Chavales, que levanten la mano el que no quiera jugar ¿Vale? Y por lo general todos quieren jugar Mira, siempre hay uno que es el rebelde El que hay que castigar Sí, siempre hay uno, pero es solo uno, ¿eh? Vamos, tiene hormonado Hostia, se ha dormido No pasa nada, Dembélé llega ¡Siriki! ¡Vamos, Siriki! ¡Siriki! ¡Siriki! ¡Ay! ¡Era otra! ¡Era otra! Vale, buena, Siriki, buena Compromiso es lo que baja a ayudar y esas cosas Y espérate, porque... ¡Nagbe! ¡Nagbe, Dios! ¡Nagbe es Dios! Pero, ¿por qué has hecho un regate y de repente como que se le ha ido la pelota? He cancelado, he cancelado eso Sí, has cancelado, pero te lo has hecho después Ah, bueno, no sé ¡Vamos, Gene! ¡Qué bien han venido esos 10 centímetros para quitar balones por bajo! ¡Vámonos! ¿Qué opinan de Dharami? Dharami, hombre, de los primeros que subimos al máximo Muy top ¡Y... ¡Bien, Nagbe! Nada Si me salto algún comentario, lo siento ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Ay! Le ha robado el balón al de abajo, ¿eh? Yo el pase se lo he puesto al de abajo del todo Pero... A ver, le he dado yo a tirar Igual si no le doy a tirar La coge el otro No sé ¡Buenas, Chelox! ¡Bien, Anita! ¡Buenas, Pinkro! ¡Hostia, no, Anita! ¡Cuidado! Es que las croquetas van en tanda Muy buenas ¡Uf! ¡Vamos, Gene! ¡Bien, ahí! Pero usa las manos, Bajindir, no el pecho Sí Bueno, Bajindir usa de todo A veces de la poronga, a veces ¡Vámonos, Joseph! ¿Tirito raso? ¡Uh! ¡Qué tragadón del portero! Ha escondido las manos ¿Quién es el portero? Allison Para que veáis los que preguntáis ¿Qué portero recomendáis? Los porteros hay que probarlos Sobre todo porque después da igual Allison El tirito Me vais a decir a mí Que no ha podido hacer más el portero Bueno, no pasa nada No me voy a quejar He metido gol Pero, Lemon No entiendo, Nari Que fuera tu cara Ah, que ha regalado otra ¡Uh! ¡Anita! Lemon Es que se me va a quedar corto El saxofonista este espléndido No me sale el nombre Saxofonista icónic ¡Vamos ahí! Vida Vida, 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 vida Muchísimas gracias, Lemon Otra vez ¡Madre mía, Horta! ¿Habéis visto Horta, no? Como roba Parece aquí Jetson Fernández ¡Vamos, Siriki! Nah, Siriki tiene Tiene esa cosa De jugador top, eh ¡Siriki! ¡No, me lo ha hecho Muy para adentro, tío! Estaba esperándome ya ¡Buah! Habéis visto que corta hasta sin querer El NACB, ¿no? Buenas, Mike A José David este año No lo hemos probado todavía ¡Anita! ¡Anita! Un tío de unos 70 o así Como mete cuerpo ¡Nada! Y buenas, Fabián Que no te he dicho nada Como ya te ha caído la sub Eso ya He perdido de vista Muchos comentarios Venga, eh Que estaban los chavales Los tenía yo a tope Los chavales los tenía ¡Sí! Si me cambia Solo he metido dos Pues porque no he querido más ¿Lo ves? Como tú Claro que sí Venga, más Celebramos ¡Joseph! ¡Qué bueno es el Josef! ¡Qué bueno es el José! Bueno A ver Tiene más mérito el rival ahora, eh Ahora sí, a ver Entiendo, entiendo el gol Pero da igual Si no sois el contenido más top de PES Nunca estaréis cerca Para mí sois los number one Eh... ¿Qué valemos? O sea, aquí Hay que vender humo Hay que... Hay que hacer cositas Para que los chavales Que la hacemos esas palabras Lemon Mmm... A ver ¡Pum! ¡Vamos! ¡No lo he visto! ¡Siliki! ¿Cómo ha colado el pase, eh? Eh... ¿En Vieira? Se ponía a llorar Vieira estaba en plan ¿Dónde me han metido? ¿En qué equipo me han metido a mí? Estaba diciendo Vieira Me dijeron Vente aquí a mi equipo Que tengo a Ronaldo Que tengo a Kanté Que tengo a... Me dijeron eso Cositas bonitas Para engañarme Y meterme en este equipo Y bueno ¡Eh! ¡Mira, se ha cabreado! ¡Ah! ¡Pero eso también se ha cabreado! ¡Vámonos! ¡Vamos, Siniki! ¡Arranca, arranca, arranca, arranca! ¡Arranca, arranca, arranca! ¡Arranca, arranca, arranca! ¡Ay, Siniki! ¡Siniki! ¡Pase, p***! ¡No! Pero no lo has metido con regate El pase de la muerte ¡Qué madre mía! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero quería meterlo Haciendo una ruleta O algo Pero no me ha dado tiempo Lo ancho dentro Bastante que os aportáis Siniki igual ya Es que es como le llamamos Claro, a ver Que entre ahora O que no conozca mucho Nosotros de pequeños Cuando jugábamos Entre primos O entre amigos O lo que sea Y hacíamos ese pase Le llamamos el pase puta Ahí, la tortuguita La tortuguita Rubén De Brandon, ¿eh? Te tendrás que... Tendrás que conseguir otra, ¿no? Y llamarla a Sergio, ¿o qué? ¡Hombre! Venga, chavales Nos vemos mañana Un abrazo, chavales ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!